A ver, ¿dónde están las primeras parejas? ¡Vamos! ¿Dónde están las gente más alegre? ¡A ver, vamos! ¡Hemos venido a divertirlos! ¡Que suena! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¿Dónde están? ¡Hay al frente! ¡A ver, más arriba! ¡Aquí vamos! ¡Eso! A ver, a ver, en esas manos es... ¡Vale! ¡El video civil ya está para ustedes! ¡A ver, vamos! ¡Aquí vamos! ¡A ver, vamos! ¡A ver, vamos! ¡A ver, vamos! ¡A ver, vamos! ¡Vamos! ¡A ver, vamos! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!